Ante los ataques de la Reta y Acuña a docentes, estudiantes y familias, movilicémonos masivamente a la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires. Los ataques de la Reta y Acuña a la educación pública están encontrando una creciente resistencia de la docencia porteña, así como de estudiantes y familias que permanecen en las escuelas para ser escuchades en sus urgentes reclamos. El paro docente del 22 de septiembre pasado superó el 90% del acatamiento y el de este, 4 de octubre, será aún más masivo y contundente. Las tomas de los colegios expresan un profundo malestar que vino a decir basta a tanta negativa, abandono y atropellos por parte del gobierno de la ciudad. La presencia policial en los domicilios de las familias y el intento de imponer multas como castigo por el reclamo de los estudiantes es inaceptable. Esta búsqueda de escarmentar a la docencia y a la comunidad educativa para afirmar su mensaje de mano dura hacia sus votantes debe tener una respuesta contundente en las calles. Desde hace años, la Reta y Acuña vienen impulsando una política de agresión constante a la enseñanza pública, a sus valores democráticos y a los derechos de los docentes. La eliminación de las juntas de clasificación, la UNICABA, la privatización de los servicios de limpieza y mantenimiento de las escuelas, el régimen de pasantías que provee mano de obra gratuita a las empresas, el desfinanciamiento de la educación, la modificación del estatuto docente y la imposición de trabajar los sábados son apenas algunos de los ataques propinados, además de la descalificación constante en los medios periodísticos empresariales. Esto explica que la ciudad con el PBI más alto del país no destine los fondos para proveer viandas de calidad a quienes han crecido en un contexto social de pobreza e indigencia. Lo mismo respecto al estado de la infraestructura y otras áreas. La convocatoria de los sindicatos como UTE y ADEMIS, entre otros, a movilizarse este 4 de octubre a las 17 horas a la jefatura de gobierno debe ser acompañada masivamente por toda la población trabajadora y las organizaciones identificadas con la defensa de la escuela pública y de las libertades democráticas que Larreta y Acuña pisotean con toda su escalada antieducativa y represiva. No es el único distrito donde se ataca a la docencia. También en Santa Fe el gobernador Perotti pisotea la ley de paritarias para imponer un descuento salvaje y disciplinador. Allí también la docencia se está convocando para expresar su repudio. Es necesario y urgente que la CETERA convoque a asambleas y plenarios para votar un paro nacional con movilización y un plan de lucha para que la docencia de todas las provincias que están en lucha, además de la Cava y Santa Fe, se unifican en el reclamo que sólo será escuchado si hay determinación, como lo acaban de demostrar los obreros del neumático, en el SUTNA, en la huelga triunfante contra poderosas empresas y gobierno. Se puede poner freno a Larreta y Acuña, así como a Massa, los gobernadores como Perotti y otros, mediante la acción unitaria y masiva de docentes, estudiantes y familias. Inscribimos esta convocatoria del 4 de octubre en la perspectiva de un plan de lucha con acciones masivas, donde las CGT y las CTA deberían convocar al paro nacional y de esta manera poner freno a los agentes del FMI. ¡Gracias!